Buenas noticias, y es que con el semáforo epidemiológico en color naranja en la Ciudad de México, se reanudan los servicios de registro de biciestacionamientos masivos y semimasivos de la Ciudad de México. Hay que recordar que debido a las medidas de prevención para evitar contagios por COVID-19, se habían suspendido los trámites de registro para nuevos usuarios. El acceso a estos inmuebles es totalmente gratuito para inscribirse. Solo se requiere presentar comprobante de domicilio, identificación oficial, tarjeta de movilidad integral, así como la bicicleta. Estos registros se estarán realizando de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche, con lo que los y las usuarias podrán combinar sus opciones de transporte, pues esta zona de Martín Carrera se conecta en la línea 4 y la línea 6 del sistema de transporte colectivo Metro, así como la línea 6 del Metro 10. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.